Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy me tenéis, como veis aquí, micro en mano, porque hoy toca analizar Jumanji, la película de 1995 dirigida por Joe Johnston. Esta es la cuarta película de Joe Johnston como director, aunque tiene una larga trayectoria en el mundo de Hollywood. Había trabajado en el episodio 4, 5 y 6 de Star Wars, y también en dos de los departamentos técnicos de las sagas de Indiana Jones. Estaba muy vinculado al mundo del cine, como veis, y tenía pues muchos amigos. Era muy íntimo de George Lucas y era muy íntimo de Steven Spielberg. Jumanji está inspirada en el relato homónimo de Chris Van Altsburg, y está dirigida, como he dicho, por Joe Johnston, y está protagonizada por Robin Williams, Bonnie Hunt, Kristen Stewart y Bradley Pierce. El rodaje arrancó el 14 de noviembre de 1994 y se estrenó justo un año después, más o menos, en diciembre, el 15 de diciembre de 1995. El estreno llegó un poco más tarde a España, se estrenó el 12 de febrero de 1996. Jumanji fue un exitazo en taquilla, recaudó 263 millones de dólares cuando simplemente metieron 65 para hacer la película. La peli llegó a tantísima magnitud y fue tan y tan popular que en el 2014 se vendió una réplica del juego por 56.000 euros. ¡Ojito! La crítica del momento, en cambio, pues fue un poco mixta, le dieron un poco de cal y un poco de arena. Algunos críticos elogiaban, por ejemplo, sus escenas de acción, mientras que otros se centraban a criticar la parte más oscura de la película, los monstruos, los animales y, vaya, las escenas un poquito más truculentas. Porque no olvidemos lo que es Jumanji, la tenemos en la mente como una película infantil, cine familiar, pero los temas que se tratan son bastante oscuros, ya lo veremos a lo largo de la crítica. Aún así, Jumanji es, sin duda, uno de los clásicos más importantes de los años 90 y una de las películas que ha marcado a prácticamente toda una generación. Actualmente la película tiene un 7,10 sobre 10 en IMDB, un 52% en el tomatómetro y un 62% en el audience score de Rotten Tomatoes y un 6,3 sobre 10 en Film Affinity. Sin más dilación nos lanzamos a analizar la película, pero al final del vídeo tendréis una sorpresa. ¡Vamos a por ello! La escena inicial nos ubica en el 1869, en un bosque sombrío donde el peligro acecha. Tenemos todos los elementos clásicos del cine de terror para sentir el miedo en nuestras carnes. Un caballo asustado, una jauría de lobos, unos jóvenes con prisa y un bosque cargado de claroscuros. Pero hay un elemento bastante particular que escapa de la norma, un cofre que desprende música, unos ritmos tribales más específicamente. Se nos da muy poca información sobre qué es, pero lo que sí que sabemos, lo que nos queda claro mediante la atmósfera y las interpretaciones, es que es peligrosísimo. La escena cierra con una pilastra que indica que falta una milla para llegar a Bradford y un plano de la tierra en la que ha sido enterrado el cofre. Este plano incluye el sonido tribal mencionado anteriormente y mediante un travelling in, se nos traslada a una nueva secuencia que sigue este movimiento de cámara, interconectado entre los dos lugares de forma muy natural. Una cartela de texto nos indica que han pasado 100 años entre ambas escenas, pero que estamos en el mismo lugar. Bradford. La presentación de Alan es bastante importante en el metraje. En apenas tres planos, con unas cortas líneas de diálogo, podemos deducir que Alan es alguien conocido y querido en el pueblo. Todo el mundo lo saluda en lo que parece ser un pueblo pacífico y civilizado. Todo ello viene reforzado por la banda sonora, que despierta vitalidad y felicidad en el espectador. La composición de los planos y los movimientos de la cámara serán bastante importantes para otro momento del metraje que veremos más adelante. En este momento vemos como el peligro acecha a Alan gracias al contraste de la música y a la actitud de estos chavales. Como vemos, el ritmo se acelera y todo se vuelve más frenético. Este es un tropo, el del niño marginado que es perseguido al que le hacen bullying, que vemos en muchas películas de la época, como por ejemplo podría ser La historia interminable, de Wolfgang Bitterstein. Cuando Alan llega a la fábrica vemos como su padre es una figura de vital importancia en todo su mundo. Este plano en particular, aunque no se vea a su padre, simboliza este ojo superior que gobierna la vida del chaval, como el gran capitán que dirige el barco. Volveremos a este plano también más adelante para ver la importancia del contexto para otorgar un significado u otro a un plano en particular. Con este plano vemos que Alan se encuentra atrapado en una situación bastante compleja. Aunque por el momento solo parece una criaturada, un niño que persigue a otro, veremos que el problema que tiene Alan en el pueblo es bastante más complejo y bastante más completo. El accidente del zapato, resultado de un despiste por parte de Alan, ya que aparecerá un par de veces más y entre la relación de Alan con su padre, tendrá una gran importancia cuando lleguemos a la resolución final de la película. En esta escena vemos como Alan reacciona cuando ha pasado algo, cuando la ha liado, cuando tiene un problema. Intenta escabullirse sin hacer ruido y no quiere enfrentarse a su padre. La pilastra, en este momento del metraje, nos ubica de nuevo en Bradford, en el lugar exacto en el que los chavales del inicio de la película enterraron el baúl. Esto nos ubica en el contexto general de la historia y hace que podamos seguir todo el hilo de una forma fácil y fluida. Cuando Alan, después de recibir la paliza, escucha el sonido de los tambores, volvemos al terror del inicio del metraje. Un terror que, condimentado con la curiosidad tanto de Alan como del espectador, se va fusionando con la fascinación hacia aquello que es desconocido. El descubrimiento es progresivo gracias a la construcción de la escena, que como veis, la cámara dibuja en crescendo, con varias progresiones de planos, movimientos laterales bastante uniformes y una buena sincronización con la banda sonora. Alan llega a la fuente de esos misteriosos tambores de ese sonido y tras retirar algunas capas de lodo, encuentra el baúl. Una vez saca el juego, de entre una fina capa de arena que resbala sobre la portada, vemos que ha dado con algo importante, Jumanji. En este momento es cuando se nos introduce el primer elemento fantástico. El juego reacciona ante la caída de las piezas sobre el tablero y el efecto de sonido nos subraya que algo importante ha sucedido. La relación entre Alan y sus padres es muy distante. Aunque la madre de este es la que parece que se preocupa un poco más, la verdad es que en general parece que Alan y sus padres están muy distanciados. La mayoría de los planos de la escena se dibujan de forma separada. Están por un lado los planos de los padres y los planos de Alan. Los personajes comparten muy pocos planos, y los que se comparten tienen un gran peso visual por parte de los padres, representando así el poder y la situación de superioridad de estos frente a Alan, y su futuro más inminente. Este primer punto de giro aparece en el minuto 10, como apuntan, por lo general, los manuales de guión más tradicional. El plano final de esta secuencia, el de Alan en la mesa cuando sus padres salen de casa, es bastante interesante. Aquí vemos cómo se giran las tornas, cómo Alan ocupa mucho más espacio y sus padres aparecen bien chiquitos. Esto ilustra la decisión de Alan de tomar las riendas de su propio destino y de no dejar que sus padres dominen su vida. Algo que también es muy interesante es el uso del foco. En este caso, mediante un split focus, el director consigue enfocar el primer término, donde está Alan, y el fondo de la escena, donde están sus padres. Todo ello hace que podamos ver claramente lo que está sucediendo sin que quede nada desenfocado. Porque como veremos más adelante, para Alan y sus padres esto es simplemente un calentón, una riña momentánea, pero que será muy importante para la drama y la evolución de los personajes. Por cierto, si queréis saber más sobre el tema este del split focus, tengo aquí un vídeo en el canal que es chulísimo. En este momento vemos la importancia del sonido para introducir el elemento fantástico en la película. El sonido de los tambores solo es reconocible para los niños. Esto se utilizará un poco más adelante y potencia que la historia siga, ya que la curiosidad de los más pequeños es lo que nos traslada a la descubierta de Jumanji, y su mundo interno, como hemos visto al principio de la película, cuando Alan encuentra el cofre en la obra cercana a la fábrica de calzados. De nuevo aquí la banda sonora toma el protagonismo. La presentación del juego se adereza con la música cuando Sara lanza los dados sobre el tablero. La fantasía empieza a tomar fuerza en la pantalla. Y de hecho se toma como referencia el punto de vista del juego, para así integrarlo en la historia, por primera vez de una forma muy visual. El uso del ojo de pez que distorsiona la imagen ayuda a plantear si lo que hay dentro del juego es la realidad o no. Plantea si el mundo en el que viven los protagonistas, distorsionado desde el punto de vista del juego, es real o es una deformación de la realidad. Esta lectura, un tanto filosófica, pasa inadvertida por la película, pero creo que es importante porque la realidad que va a vivir Alan en los próximos años, para él es tan verdadera como nuestra propia vida. Le va a tocar correr, llorar, luchar y pasar hambre, pasar frío. Para él Jumanji no es un juego, y como veremos próximamente, para los de su alrededor tampoco lo será. Sin duda los efectos especiales de esta secuencia son de lo más mítico de Jumanji. La cámara dibuja el recorrido que hace Alan al introducirse en el juego, una especie de paneo hacia la izquierda, mientras la misma cámara se desplaza físicamente hacia el lado derecho, formando con un único plano los dos tiros de cámara de Alan siendo succionado, y de Sarah gritando como una posesa. Esos movimientos de cámara, el óptico y el físico, dibujan a la vez la forma en la que Alan entra en el juego, con un torbellino circular, una especie de espiral, que con el siguiente plano se acaba realizando una rotación y un ligero traveling hacia el interior del juego. La transición al 1995 me parece una auténtica maravilla. La juxtaposición de los planos por composición y la transición por disolución hace que no perdamos el hilo de la historia. Estamos en el mismo lugar, desde el mismo punto de vista, viendo la historia que sigue 26 años después. Para seguir con la historia de Alan, el director utiliza de una forma muy inteligente un tirón muy parecido al plano bajo el sofá de cuando Alan esconde el juego. Sin duda, aunque allí no hay nada, esto es una referencia directa al juego que el espectador conoce, pero los niños no. Todo esto hace que como público estemos pendientes y alerta para ver cuándo descubrirán los niños aquello que nosotros ya conocemos. La exploración de la casa nos empieza a soltar varias pistas de lo que sucederá. Pasamos por la biblioteca, lugar de importancia capital, en uno de los momentos más impresionantes de la película. Y esta vemos un cazador de marfil, que nos recordará próximamente a un personaje bastante importante. Todo ello se complementa con el murciélago en la azotea, que asusta a los nuevos inquilinos. Esto, junto a la música, nos recuerda que Jumanji permanece vivo, a la expectativa de ser descubierto. De nuevo vuelven a aparecer los tambores, que nos recuerdan a la situación de Alan y Sarah para subrayar que los niños son los principales objetivos del juego. Tras una secuencia corta, pero no por ello poco importante, en la que vemos como los niños echan de menos a sus padres, vuelven a aparecer los tambores. Y esta vez, la película nos demuestra que ambos los escuchan. Esto se subraya una tercera vez, cuando los niños están a punto de ir a la escuela. No es azaroso que esta información se muestre tres veces y de forma tan seguida. Remarcar algo tres veces hace que la idea que se quiere transmitir sea más atractiva, y es un recurso que aporta ritmo a la historia. Además, utilizar este recurso señala lo que el espectador debería buscar en el arquetipo de la historia, y refuerza las anteriores apariciones de esta herramienta para demostrar que no es banal, que tiene un significado narrativo muy importante. La posición y el movimiento de la cámara en este momento nos traslada al instante en el que Alan descubrió el juego. Mientras que en el inicio de la película, Alan aparecía y desaparecía de nuestro campo de visión por las columnas en el camino, aquí se nos muestran los personajes de una forma frontal. Eso sí, el movimiento de la cámara, de izquierda a derecha, es el mismo. Y también, como en el inicio Alan tuvo que arrancar el lodo de la pared para descubrir el juego, en el presente los niños tienen que apartar un montón de cosas para dar con Jumanji. El espacio sin glamour en el que Peter y Judy investigan el juego traslada la historia a un lugar inhóspito, incivilizado y peligroso. Así de nuevo el director nos lanza hacia una aventura con un plano bastante simétrico, y una nueva interacción con el elemento fantástico, que vuelve a subrayarse con la música. El movimiento de la cámara junto a los niños nos traslada de nuevo hacia el juego, como si fuéramos un tercer jugador. Volvemos a estar en la partida, y por ende, ante el peligro. La secuencia se va desarrollando con algunas escenas de acción hasta que Peter lanza los dados y saca un 5. Este es otro momento importante, que a nivel estructural se sitúa casi en el minuto 30 de la película. La tensión de que aparezca otro peligro, y la expectativa del público que se genera, porque nosotros sabemos que ese 5 va a aportar algo relacionado con Alan, ya que en la jungla vas a esperar hasta un 5 o un 8 a sacar, se complementa con otro gran momento, la aparición de Alan. La entrada de Alan es completamente épica. La escena de acción junto a la música hace que la película tome muchísimo ritmo y demuestra que el peligro es completamente real. Un peligro que una vez superado, vemos que no olvida el toque cómico del metraje. Cuando Alan se encuentra a los niños dentro del armario y todos se asustan, es imposible no soltar una ligera carcajada. El momento de la vuelta a casa es muy suave y nostálgico. La cámara dibuja muy suavemente los movimientos de Alan en la habitación, y la música, con una especie de flauta super etérea, desprende vitalidad, nostalgia y felicidad. Es el momento en el que Alan pregunta quién ha sido el que ha sacado un 8 o un 5. Cuando Alan estalla de alegría, se confirma para los más despistados que este hombre barbudo es Alan Parrish. El paralelismo entre los tres personajes en este momento de la película es muy importante. Todos son niños sin padres, niños perdidos que han estado o están solos. Y este lazo, este vínculo entre los tres, se irá haciendo progresivamente más evidente y hará que sus relaciones se fortalezcan. El personaje de Carl Bentley vuelve a vincular la historia de Peter y Judy con el momento temporal del Alan chiquito. Carl fue víctima de una injusticia cuando Alan, por error, la leó en la fábrica e hizo que su padre despidiera a Carl. Esto es importante para la trama, sobre todo para el final de la película. Pero es que además, Carl es un personaje súper necesario para aportar ese punto de humor, ese punto de comedia que vamos descubriendo, pero que por el momento no se ha materializado en su máxima expresión. Carl y las situaciones en las que se encuentra son de locura máxima. Durante la película veremos que no aporta mucho al desarrollo de los eventos, pero que sí que es importante porque complementa muchísimo al tono y al ritmo del metraje. El contraste entre el Bradford del pasado, el de Alan, y el actual, el de Peter y Judy, se hace más evidente en este momento de la película. El contraste entre ambas ciudades es desolador y se muestra de forma muy evidente con la misma tipología de planos y los mismos movimientos de cámara. Los personajes realizan el mismo recorrido que Alan ha hecho al principio de la película hasta la llegada a la fábrica, en la que vemos un plano idéntico del exterior del despacho del padre de Alan que subraya la comparativa y conecta con el drama familiar de Alan que, recordemos, ha estado 26 años alejado de su familia y todo ello ha comportado la bancarrota de la fábrica. En este momento de la película volvemos al conflicto inicial tras pasar por un momento de conexión entre Peter y Alan al descubrir que ambos son huérfanos. Es un detalle que luego recuperaremos, pero por el momento hay que terminar el juego. Alan no puede huir de la situación y junto a los niños tiene que enfrentarse a su destino. Como niños perdidos que son, Alan, Judy y Peter tienen que enfrentarse a los peligros de la vida solos. Pero esto hace que la unión entre ellos les dé más fuerza y entre los tres sean más funcionales ante las adversidades. En este caso, Alan aporta la experiencia y los conocimientos de la jungla mientras que Peter aporta exactamente lo mismo en la época actual. Sabe cómo funciona un coche y colabora en la huida del mosquito. Judy por el momento parece que no hace mucho en esta escena pero veremos que más adelante también tiene su gran momento. Las transiciones de esta película son, por lo general, a corte y sin mucha fantasía. Pero como hemos visto, se hace bastante uso de las disoluciones para remarcar un momento clave o importante en el discurso narrativo. Aquí la transformación de Alan viene dibujada con un movimiento lateral de la cámara y una disolución entre planos que simboliza el paso del tiempo y la evolución de este niño de la jungla al arquetipo de hombre y, como veremos más adelante, de figura paterna. Aquí volvemos a atacar al conflicto principal, pero esta vez el miedo toma la escena. El miedo que Peter extrae de Alan, junto con las pesadillas que vivió en la jungla. Y el miedo que impregna a los niños y al público, que no saben qué es lo que les va a deparar el juego ni lo complicado que será todo esto de aquí en adelante. La reintroducción de la figura de Sarah hace que el viaje de Alan siga deslizándose por la pantalla. Es un regreso al pasado, a la infancia de Alan. Y junto a la figura de su padre y a la experiencia en la jungla, tiene que volver a encontrarse con Sarah. Y esto trasladará a Alan a los latidos del primer amor, pero también al pavor de aquellos niños que lo perseguían y a la figura autoritaria de su padre. El encuentro entre Sarah y Alan es muy elegante. La cámara permanece estática en ambos lados de la puerta, pero la composición, con los movimientos de los personajes y la música, perfilan toda la escena desgranando la información hasta que finalmente, ambos revelan quiénes son y con ello, los recuerdos y los traumas. De nuevo, con el mismo movimiento de cámara de cuando Sarah y Alan empezaron a jugar a Jumanji, se nos incorpora como otro jugador a la situación. Todos los personajes, incluidos nosotros, se dan cuenta que tienen que superar los peligros y trasponerse a ellos para terminar la partida y solucionar todo el desastre que se está generando. A la vez, como trama paralela, la historia de Carl sigue desarrollándose para aportar ese toque de humor a toda situación en la que se tratan temas como la fraternidad, la amistad y el apoyo mediante el pacto que hacen los personajes sobre el tablero. Los roles ya están más definidos y podemos ver los cuatro protagonistas como una familia en la que apoyarse. También en este momento se dibuja de una forma bastante evidente que el amor entre Alan y Sarah sigue bastante vivo. La entrada de Van Pelt es importante ya que genera urgencia en la situación y aunque llevamos casi una hora de peli, aún no habíamos visto un villano como tal. Un villano que, aunque no lo parezca, está interpretado por el actor que da cuerpo al padre de Alan. Esta decisión, sin duda, ilustra los sentimientos de Alan hacia su padre, un personaje al que quiere amar y querer, pero que a la vez es su némesis, es su adversario, porque en este momento de la película, el que le ha encerrado en una infancia de dolor y colateralmente en la jungla del juego, al fin y al cabo, ha sido su padre y su influencia. Y para más Inri, esta figura paterna que se camufla bajo la imagen de Van Pelt le sigue persiguiendo como un fantasma del pasado dentro del propio juego. Retomando la película, por el momento hemos visto muchos peligros, pero no una figura antropomórfica y personalizada que persiga al héroe materializado en Alan. De aquí al final del metraje, Van Pelt será el villano máximo, pero aportando también un toque de humor muy sutil, con un estilo muy caricaturesco y cercano al slapstick. Sobre la escena de la estampida, poco voy a comentar, ya que tenéis un vídeo en el canal desgranándola casi plano a plano. Pero a modo de resumen, sí que voy a comentar que el uso del sonido y la banda sonora me parece soberbio. Para mí es uno de los momentos más climáticos de la película junto al final, y llevo esta escena incrustada en la retina desde el día en que la vi. Acción y peligro, sin olvidar el toque de humor necesario entre tanto estropicio. Como buen manual de guión, justo a la hora de metraje, la historia se traslada al exterior de la casa. De entrada, todo está surgiendo en la antigua casa de Alan, pero para que la evolución de la trama sea dinámica y la historia no se enquiste, el director lanza un nuevo conflicto sobre el tablero, el pajarraco que se lleva el juego al río. Esto no es gratuito y además ofrece un amplio espacio temporal para que la casa, que como digo, es el eje central de los conflictos, pueda evolucionar a un nuevo estado que aportará una plasticidad visual nueva y también narrativa bastante importante. La escena del río es la que hace que la relación entre Alan y Peter, sin parecerlo, se fortalezca. Peter recupera el juego y a la vez su derecho a ser validado y aceptado por Alan, pero este, tal como hacía su padre, se comportó de una forma fría y seca, aunque el vínculo no se materializa de forma evidente en este momento, la escena del río es súper necesaria para la evolución de la trama, porque Alan, inconscientemente, de forma muy freudiana, está repitiendo los patrones de su padre siendo incapaz de dar el calor que él no recibió en su momento. Este bloqueo que tiene Alan hacia su padre se complementa perfectamente con lo que hemos visto de Van Pelt y tendrá su resolución al final de la película. El nuevo encuentro con Alan y Cal aporta un cambio en la trama necesario y muy interesante. Este será el primer momento de toda la película que el núcleo duro de personajes básicos se divide. Con personajes básicos me refiero a estos personajes indispensables para terminar el juego y que la trama pueda avanzar. De forma muy inteligente, esta división no se ve condicionada por la negativa de Alan, sino que, al contrario, Alan potencia que Carl se lo lleve en el coche patrulla, no porque Carl le pueda proteger de Van Pelt, sino porque simple y llanamente tiene un coche, y esto permite que Alan gane tiempo para luego reencontrarse con Sarah y los niños. Personalmente me gusta mucho cómo se muestra el peligro con la mira telescópica y cómo se subraya con la música y la interpretación de Robin Williams. Recordemos que Van Pelt lleva un rifle con mira telescópica y silenciador, pero eso no hace que Alan, que ha sobrevivido todo este tiempo a los peligros de la selva, no se entere de su presencia. De nuevo volvemos al inicio de la película para dar un giro de tuerca extra. Alan confiesa quién es a Carl, que le explota la puta cabeza, mediante la referencia a los zapatos. Este shock permite a Carl entender algunas de las cosas que están pasando dentro de la locura que se está viviendo en la ciudad, y a partir de este momento, Carl pasa a ser de una piedra en el camino a ser cómplice de la misión de Alan de forma indirecta. De nuevo, este es un momento crucial para el personaje de Peter. El niño se ha cansado de ser el último de la fila y se arma de valor para mantener el juego a salvo. Desgraciadamente, Van Pelt vuelve a robar el juego porque quiere dar con Alan, y la escena prosigue con la persecución al cazador para recuperar el juego por parte de los protagonistas. El centro comercial es junto al río otro de los espacios que ayudan a dar mucho ritmo a la película. El montaje paralelo junto a la supervivencia del grupo como equipo, cada uno con un rol muy marcado, hace que la peli pille carrerilla junto a la escena paralela de Carl y Alan en el coche. El toque de comedia que aporta la escena de las esposas junto a la ineptitud de Alan al volante, más la rotura de los frenos, hace que todo se vuelva una puta locura. Hace que los personajes vuelvan a encontrarse, superen de nuevo el peligro que representa Van Pelt, y se reestructure el grupo de forma definitiva. Como detalle comentar que aquí se ve como la gente del pueblo está saqueando este supermercado. Simplemente comentarlo porque al final del vídeo habrá un poco de reflexión sobre esto. La relación de Adam con Peter, cuando el primero se da cuenta que se ha transformado en su padre, y el segundo no duda en pedir ayuda dándose cuenta que aunque se salga con la suya alguna vez, por norma general, necesita del grupo para la supervivencia, fortalece la relación entre estos dos personajes. La vuelta a la casa se muestra con un plano muy parecido al del inicio de la llegada de los niños con la tía Nora a casa. Esta reformulación del espacio hace que el mismo sitio pase por varias fases y forme simbiosis con cada uno de los personajes. Para Sarah es el infierno que la condenó a una vida de locura. Para los niños es una nueva oportunidad opacada por la falta de figuras paternas, y para Alan es su pasado con su familia y su presente en la jungla. El encuentro entre Carlit y Nora aporta otro nivel de urgencia a la trama, y como no, otro punto de humor loquísimo. Estos dos personajes siendo básicamente satélites y disparadores de eventos en la trama, están super bien construidos con el poco tiempo que aparecen en pantalla. La escena del monzón obliga a subir de nivel en la casa, desatando nuevos peligros. Como veis, Jumanji es prácticamente como una road movie en la que los personajes se desplazan por diferentes espacios para avanzar la trama. A destacar sobre todo en esta secuencia el momento heroico por parte de Alan, en el que salva a los niños y a Sarah, justo en el instante en el que Carl y Nora llegan a casa, salvando la situación sin saberlo. Toda esta escena nos lleva a la primera gran escena de intimidad entre Alan y Sarah, donde se palpa el amor de una forma muy evidente. El instinto de supervivencia de Sarah en el momento de la desesperación máxima cuando parece que van a perder a Alan bajo las herenas movedizas, subraya el amor entre ambos y forma una nueva escena en la que reina la intimidad. No es gratuito que las dos escenas de intimidad vayan seguidas, y esta escena es bastante clave para dar de nuevo con la importancia del trabajo en equipo para superar las adversidades. De repente los niños tienen que transformarse en adultos y sacar el máximo de su valentía. Todo toma una dimensión nueva en la que los peligros son cada vez más problemáticos, pero como siempre, sin olvidar el toque de comedia. El momento de Peter con el hachar, rompiendo de una forma súper ingeniosa la cuarta pared, me parece buenísimo. La llegada de Nora a casa viendo las piernas de Alan colgado del techo y el león en la habitación y la descubierta de Peter en modo mono, vuelven a potenciar el lado más cómico de la película en contraposición con el momento más crítico y dramático. Sarah y Alan están ante un peligro contra el que no pueden luchar. Judy está herida y Peter está sobrepasado por una situación muy complicada hasta que, irónicamente, el juego les salva. El terremoto aporta mucha inmensidad a la situación, contrastando con los planos cortos que hemos visto anteriormente, hasta llegar al momento de Bumpelt vs Alan. Bumpelt está a punto de matar a Alan, en un momento muy climático cercano al western más clásico. Entre plano y contraplano, entre frase y frase, se cuelan en cámara lenta diferentes planos de los dados cayendo a modo de cuenta atrás, dando espacio a que Alan, como protagonista principal, se enfrente a sus miedos tomando como referencia a su padre materializado en Bumpelt. Aquí es cuando toca hacerse adulto de forma definitiva. Alan se ha enfrentado a la jungla, al terror de lo indefinible. Ha perdido su infancia, pero la ha regurgitado en su nueva forma de hombre, que conoce el peligro, pero también conoce el amor. En este caso, materializado en la relación que tiene con Sarah. Que, hablando de Sarah, aunque ella no tenga un peso tan grande en esta historia, también hace un gran cambio vital. Sarah, por la historia que vivió con Alan en el 69, también ha sido una niña sin infancia. Una niña que, por culpa de la idiota de su novio y el azar del juego, ve condicionada toda su infancia y, como consecuencia, toda su vida. Jumanji hizo que se encerrara en sí misma, trabajando como adivina y con una de problemas psicológicos tremendos. Pero ella también ha aprendido de todas estas experiencias. Hace el gran salto y, ante la situación final de Alan vs. Bumpelt, Sarah invad el ring y se coloca ante Alan para protegerle de una bala que hubiera acabado con ella si Alan, ya con el coraje a más 100 de capacidad, no hubiera pronunciado la palabra que todos esperábamos. Porque Alan ya no tiene miedo y por eso se enfrenta de forma frontal a Bumpelt sin saber cuál va a ser el resultado de los dados. El resultado del azar. La progresión de planos, más los planos de los dados, nos empuja hasta el momento en el que se pronuncia el título de la película. Jumanji. Fin del juego. Volvemos a encontrarnos con el efecto del inicio de la película, pero multiplicado. Todo lo que salió del juego vuelve a introducirse en él, en una escena superclimática en la que el héroe y la damisela, que, ojo, ha estado a punto de dar la vida por él, permanecen abrazados para volver así al inicio de la partida, a 1969, en el instante exacto en el que Sarah y Alan, de chiquitos, siguen abrazados. Los niños han vuelto a su tiempo, la sangre está fresca, pero han vuelto con todo lo vivido y aprendido. Es por eso que la escena paterno-filial es tan importante, porque Alan no es un niño, es un hombre que comprende las consecuencias de sus actos y aprecia a su familia por encima de cualquier drama infantil. A la vez, su padre también comprende que no sirve de nada forzar a su hijo a ser alguien que no quiere ser, y llega a comprender la situación del muchacho en el pueblo. Esto se cierra con la confesión de que Carl es inocente, algo muy importante para recoger las fichas del tablero de juego y hacer tabula rasa. La relación entre padre e hijo se ha reseteado, y a partir de ahora será muy diferente. La resolución del juego comporta la resolución de los recuerdos, la historia de amor entre Alan y Sarah, y el futuro de la familia de Judy y Peter, que se resuelve en la siguiente escena. Para cerrar la película, se realiza un flash forward en el que volvemos a ver a Sarah y a Alan, ya mayores, el día de Navidad. Sarah está embarazada, símbolo de que ha triunfado el amor, y con la llegada de Judy y Peter, se cierra el círculo. Los niños, obviamente, no recuerdan nada porque han nacido a posteriori, pero Alan y Sarah conocen el destino de sus padres. Ahí vuelve a aparecer la comedia, y Alan y Sarah pasan a ser los salvadores de la situación. El plano de despedida cierra el metraje como debe ser, tal como hemos empezado. El ciclo se repite, porque el juego sigue vivo, y los peligros se trasladan a otro lugar. Personalmente pienso que este final no es un intento comercial de seguir con la saga, como afirmaron muchos en su momento. Creo que en realidad el motivo cíclico de terminar así no es más que una estrategia para despejar el misticismo de la primera escena, en la que entendemos por qué los jóvenes de 1869 estaban tan aterrorizados y querían deshacerse del juego. Pero el juego, recordemos, siempre está vivo. Yumanji siempre estará ahí. Y hasta aquí mi análisis de Yumanji, una de las películas más importantes de los años 90, y en particular una película que tengo enquistada en el corazón. La película, que ya es un auténtico manual de cine, toma muchísimas referencias de clásicos como mucho más categóricos. Yumanji es un poco un conglomerado de varios referentes, como el cine de aventuras más clásico, de Tarzán con los monos, los cocodrilos, las lianas... El cine de acción más contemporáneo, con por ejemplo la escena del supermercado, que a mí personalmente me recuerda muchísimo a Solo en Casa, y también las escenas en las que está Cal con el coche, que también tienen un toque de acción un poco más contemporánea. Y todo esto sin olvidar el subtexto de la película, que es la trama familiar, las relaciones familiares, y también el contexto social. Porque recordemos que la película y el juego sucumbe a un caos apocalíptico en el que la sociedad se desmonta, y vemos como dentro de este caos como sociedad nos vamos a la mierda saqueando y robando por doquier. Y en esta situación solo hay cuatro personitas que están ahí un poco pendientes de mirar cómo solucionar todo este berenjenal. Cuatro personitas que, ojo, hacen lo que hacen porque han madurado, porque han entendido cuáles son las reglas del juego, porque se han dado cuenta que al final, Yumanji, como la vida, tiene ciertas normas si queremos sobrevivir. Toca seguir una serie de normas en el juego y en la vida para que todo pueda seguir hacia adelante, todo funcione, y podamos crecer en comunidad. El trabajo conjunto es súper importante, como hemos visto a lo largo de la película. Estas dos últimas lecturas, tanto la social como comparar Yumanji con la vida, a lo mejor son un poco extremas. A lo mejor me he pasado de frenada. A lo mejor he sobreinterpretado un poquito. Pero lo que sí que está claro es que los elementos están ahí en la película, y eso da que pensar. No os voy a negar que ver la película otra vez me ha roto el corazón, tanto por ver de nuevo a Robin Williams, que espero que ahí donde esté tenga un puto altar, como cuando he llegado al final de la película, que esta vez me ha emocionado muchísimo, la verdad. Y ahora, para celebrar que el canal hace muy poquito que ha llegado a los 3.000 suscriptores, que por cierto, muchísimas gracias, retomamos el tema de los sorteos, que el último hace ya prácticamente un año, o sea que ya tocaba. Sorteo entre todos aquellos que comentéis en este vídeo con Rafa, dame las pelis, un total de 9 películas en formato DVD. ¿Cuál es? Pues toma nota, crack, que vas a flipar. Tenéis en la caja de descripción toda la información relativa al sorteo, fecha límite de participación, condiciones generales, y bueno, básicamente toda la información necesaria. El anuncio del ganador o ganadora lo haré en mi cuenta de Twitter, que también me podéis seguir, está el enlace aquí en la caja de descripción, y lo avisaré también en la pestaña de comunidad de aquí de YouTube. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad, soltad un buen like, suscribíos al canal para que esto pueda seguir creciendo, y recordad que ahora mismo está habilitado el tema de las membresías. Podéis haceros miembros del canal, así también me ayudáis a mí para poder seguir con este proyecto. Y tenéis diferentes opciones, desde un eurito al mes, que esto no es nada, hasta 10 euros. Por aquí tenéis también todas las posibilidades para que sepáis qué os pertoca por cada tier, y también todos los beneficios que os aporta cada una de estas membresías. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí de nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya muy bien, hasta luego. Chao, chao. Chau. 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 Chau.